Es una situación muy especial, explicamos la parte sanitaria, los riesgos que significan la aglomeración de gente y entendemos por supuesto a todos los salteños que son los 200 años de la muerte de Güemes, entonces entendemos la importancia de este desfile en particular. Explicamos bien la parte del riesgo, de lo sanitario como te decía y de las posibilidades que pudieran llegar a desarrollarse. Lo que sí se arregló es que si la situación sigue como está ahora, no estamos peor, digamos, se podría hacer la cabalgata el 7 hacia la horqueta, hacia donde caen muertos Güemes, se va a hacer un acto, eso ya es seguro, con fogones más reducidos que otros años en la noche de las estrellas, del 16 a la noche, y el tamaño del desfile va a ser conforme a la situación sanitaria que tengamos. Ellos lo entendieron perfectamente bien porque fue una charla muy abierta y con mucha libertad para hablar, como acostumbramos nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Entendieron perfectamente lo dinámico de esto, de un día para el otro te puedes cambiar la situación, sobre todo la parte sanitaria, la cantidad de camas disponibles, y eso va a condicionar la actividad que podamos desarrollar. Nosotros teníamos ya planteado tres escenarios según el avance de la pandemia, ya lo habíamos conversado con el COE, eso se afianzó un poco más, y bueno, definiendo algunas otras cosas con respecto a los actos, lo que ya se podía ir confirmando, como que la guardia bajo las estrellas sí se puede realizar, sabemos que los gauchos que están reunidos en la guardia, bajo el monumento, se puede hacer, eso ya estaría confirmado, sujeto a ver qué cantidad de gauchos puede llegar a los fogones, eso va a definir la pandemia, lo vamos a ver los últimos días, como estaba establecido. Lo mismo que con la marcha del 7, si es que la marcha va a estar a la salida del monolito, como todos los años, como lo que se hace tradicionalmente, o como se hizo el año pasado, a partir del parque industrial en la finca de Luis Lavaque. El desfile es lo mismo, se plantearon los distintos escenarios, si es que se puede realizar con o sin público, hay una gran posibilidad que el desfile se haga ya sin público, por el grado de avance de la pandemia, que estamos en una curva que si bien es cierto es mantenida, la curva sigue siendo creciente y bueno, esperamos que esto se mantenga y no aumente y si se puede disminuir, mejor.